Amigo mío, ahora sí, sin censura. Sin censura por las pantallas del antídoto. ¿Estás acoplando, Fabricio? ¿Qué pasa? Estás acoplando, acoplando. ¿Puedo contar un chiste? Uno sano, ahí, sanito. Cuando fui a tu podcast te conté uno que te gustó. Sí, fue muy bonito. Se podrá contar eso, ¿no? Pero partamos con eso, ¿no? Sí, es bonito. ¿Puedo contar ese? Yo le he contado una... Y no se lo sabe, es del año del... El chiste de los dos pulpos que iban caminando por la playa. Es bonito, ¿viste? Es bonito, ¿se lo sabe o no? Sí, iban dos pulpos caminando por la playa. Romántico, un polórofo, caminando ahí. Conversando, qué sé yo, de la vida. ¿Agarrado de la...? No, 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 de repente, románticamente le toma la mano. 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 Eso, suave, sí, ¿no? Usted tiene su estructura. ¿Lo van a cortar esa mano? No, o sea, ya está, güey. Le agarran la mano. Le agarran la mano. Le agarran la mano. ¿Hay otro más? ¿Hay otro más? ¿Hay otro más? ¿Otro más? Oye, no, ese de... Había una vez un compadre que, bueno, había trabajado ahí en... Yo vengo de Secube de Litio, ¿eh? Venía de Secube de Litio. Ah, ya, ya, ya. Y entonces tenía ganas de ir a donde Las Caneñosas. Ah, minero, minero. Minero, minero. Tú sabes, los mineros son muy buena onda, el sueldo de Chile, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, llega a este lugar y le venía dateado, porque venía con una niña, le decía que una charito, charito, que decía cuando hacía el... se agachaba, digamos, y le daba besito. Intentando, ¿te entiendes? Claro, yo no sé cómo usted va a decirlo. ¿Cómo se dice Martín eso de estar... ah? Un mamoncito, muy bien. Entonces, mamoncito, pero mientras hacía el mamoncito, cantaba. Ay, bonito, de nuevo, bonito, bonito. Canta, pues, bueno. Entonces, ya, llega así, entonces, llega la... Llega la... Buenas tardes, adelante. ¿Quieres elegir? No, vengo por la charito. Ah, viene dateado, sí, adelante. Y una señora como de 50 años, dice, hola, ¿cómo estás, cochinín? Ya, vamos, sácate la ropita y apaguemos la luz, porque me gusta apagar, apaguita la luz, ya. Listo. ¿Se acuerdan? Y empieza, niña se agacha, y empieza... Qué grande que viene el río, qué grande que viene la mar. Qué grande que viene el río, qué grande que viene la mar. Y la cara es buena. Qué grande que viene la mar. Qué grande que va la mar. Qué grande que viene el río, qué grande que viene la mar. Qué grande que viene el río, qué grande que viene la mar. Y se lo vio a prender la luz. Quería prender la luz para saber cómo lo hacía. Así que van, otro día. Apaga la luz y empieza... Qué grande que viene el río y de repente, prende la luz y había un ojo de vidrio encima del velador. Había un ojo de vidrio encima del velador. Qué grande que viene el río, qué grande que viene el río. Bueno, esa es la otra vez que, bueno, yo, recién nos están casando. No, este es del... Marcelito es del norte, ¿sabes? Del norte. De Arica, de Arica, saludos a Arica, por supuesto, a toda la gente linda. Muy bien, oye, el último, el último. Vamos con otro más, ¿cierto? Vamos con otro más, 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 más. Ah, el del caracol, el que te gusta a ti. Martín, ¿quién es el del caracol? La que tenga. Había una... Tienes que ponerlo al aire después, Martín, seguiría el del caracol. El caracol, no, suavecito, no más suavecito. Lo que pasa es que le gusta al director, que tengo que contar, si no me hayan... Sí, sí. Entonces... Estaba... Estaba un compadre que llega a la plaza a comer algo y se queda dormido, de repente despierta y hay un caracol en el zapato. En el zapato. Y empieza a subir de a poquito. Y bueno, tranquilo, se queda dormido, ¿no? Despierta y el caracol ya está en la rodilla. Ah, tranquilito ahí. Y empieza a subir por el muslo, ¿verdad? Por la cadera. Y ahí se queda un buen rato, güey. Y ahí lo miraba, güey, el caracol subiendo por la guatita. Subiendo por la tartita. Subiendo por el cuellito ahí. Imagínate, güey. Claro. Cinco horas, güey. Y ahí tranquilito, güey. Quería saber qué iba a hacer el caracol, güey. Y dejaba la estela, güey. Y de repente el caracol llega a la orejita y le dice... Estoy cansado. Era muy bonito. Paso de lo tiendo en ordinario. No, impresionante. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl